La mayor preocupación y la necesidad, la convicción de que lo más importante es ayudar al pueblo japonés, al gobierno de Japón, desarrollar todos los mecanismos de solidaridad y ayuda técnica que sean necesarios y también facilitar la salida de los ciudadanos y ciudadanas españoles que allí se encuentren. No quiero dejar de insistir en esta idea. Lo más importante es Japón y lo que allí está sucediendo pueda suceder. Informaciones que seguimos, como todos ustedes, a través de los medios y de la información que están dando los organismos técnicos, científicos y también el gobierno japonés. Pero es inevitable que se haya abierto de forma muy clara el debate sobre la energía nuclear. Y hemos, en estos días, insistido también en cuál es nuestra posición, cuál es la posición del Partido Socialista. Nuestra posición es muy clara, es buscar la desaparición progresiva en la medida de lo posible y de la vida útil de las centrales, la desaparición progresiva, digo, de la energía nuclear y el desarrollo de las energías alternativas, más seguras y más limpias. Mientras que las centrales nucleares sean necesarias y estén abiertas las máximas garantías de seguridad y de ahí que compartamos absolutamente la idea, la necesidad, el ejercicio que van a hacer todos los países europeos, el nuestro también, de revisar, chequear todos los sistemas de seguridad de nuestras centrales nucleares. Ahora estamos asistiendo a las declaraciones del Partido Popular, que son declaraciones completamente incomprensibles, donde unos dicen unas cosas y otros dicen otras. Hasta ahora la posición del Partido Popular con respecto a la energía nuclear era muy clara. Ellos estaban a favor de una extensión de la energía nuclear. Y creemos que el asunto es de la suficiente importancia como para que el Partido Popular clarifique su posición. Que Mariano Rajoy nos diga si mantienen la posición que hasta ahora han defendido o si van a cambiarla. Me parece que el asunto merece que los ciudadanos y ciudadanas españoles sepamos qué piensa el Partido Popular sobre esta cuestión. Porque yo no sé si Mariano Rajoy dice lo que piensa, pero se piensa tanto lo que dice que acaba no diciendo nada. Y cuanto más grave es el asunto, más se lo piensa y menos dice. Y en este caso, como en otros, creemos que los ciudadanos españoles tienen derecho a saber qué piensa Mariano Rajoy. ¿Él juega constantemente al escondite o se quita de en medio? ¿Lo ha hecho durante toda esta crisis económica? ¿Rajoy se ha quitado de en medio en los momentos más importantes? ¿Cuando había que tomar las decisiones más importantes para el país? ¿Las decisiones claves para el país? ¿Rajoy se ha quitado de en medio? Y lo hizo en el mes de mayo, cuando este país estuvo en una situación francamente difícil. Lo hizo durante la reforma laboral, lo hizo durante la reforma de las pensiones y también lo ha hecho durante la gestión de la reforma de las cajas de ahorro. También lo hace, por cierto, con respecto a la corrupción en su partido. O el escondite o quitarse de en medio, esa es la actitud de Mariano Rajoy. Y dice él que para que España salga de la crisis y se inicie una recuperación económica, hace falta un presidente con credibilidad. Bueno, pues poca credibilidad tiene aquel del que no se conocen sus opiniones en momentos tan difíciles y que desde luego no se compromete con el futuro del país. Así que nuestro mensaje, como siempre, es que den la cara, que se quiten el embozo y que digan a los españoles qué piensan, tanto de las reformas que son necesarias para este país, como en este caso y ahora ya, su posición con respecto a la energía nuclear. Muchas gracias, nada más. Estoy a su disposición, señor. Tengo dos preguntas. En primer lugar, me gustaría saber si después de la sentencia que hemos conocido del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Andalucía y el rechazo a que la gestión de la cuenca del Guadalquivir recaiga exclusivamente en una comunidad autónoma, me gustaría saber si el Partido Socialista piensa abrir algún debate interno sobre la gestión del agua, teniendo en cuenta que hay posiciones diferentes entre distintos dirigentes del partido. Y, en segundo lugar, en relación con la información que publica hoy El Mundo sobre movimientos de un sector del partido para buscar apoyos a Carma Chacón, lo que me gustaría preguntarle es si a la dirección del partido le generan algún malestar estos movimientos que están dando por amortizado al presidente del Gobierno. Gracias. Bueno, pues con respecto a su última pregunta, su segunda pregunta, le diré que ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, la sucesión no es el tema que nos ocupa, ni en el gobierno que trabaja para fortalecer, desarrollar.